Marilyn, ¿en qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos nosotros aportar haciendo el llamado a las autoridades? ¿A quién? Con nombre y apellido, sin miedo, si finalmente tenemos que aprovechar la televisión para que presionen algo. Es el llamado que quiere hacer la abogada, ¿hacia quién es el llamado para que ayuden finalmente a estos vecinos? Porque tú has tenido reunión con la empresa, ¿cuál es la respuesta que le ha dado definitiva a ellos? Mira, la verdad es que hasta el día de hoy no hemos tenido una respuesta clara de la empresa. O sea, nosotros interpocimos un recurso de protección en el mes de octubre para tratar de llegar a alguna respuesta definitiva. Porque aquí la institucionalidad de la salud y del medio ambiente no ha funcionado como debería. Se han interpuesto una serie de denuncias que han desencadenado una serie de sumarios que han terminado en reiteradas multas en contra de la empresa. Pero este problema no se va a arreglar a punta de multa. La verdad es que necesitamos que los entes fiscalizadores, Ceremi y la Superintendencia de Medio Ambiente se hagan responsables de este problema. No es posible que los vecinos tengan que recurrir a los tribunales de justicia, que debería ser la última instancia de solución de problemas, para resolver algo tan básico. La planta no está cumpliendo con ninguna medida básica para asegurar a los vecinos vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Les cobra además bastante dinero por concepto de tratamiento de agua servida y lo cierto es que el tratamiento es insuficiente y además les causan perjuicio enorme. Un perjuicio que tiene que ver con su calidad de vida, un perjuicio que tiene que ver con la devaluación de sus hogares, un perjuicio que los afecta a todos de manera constante y que la empresa no se ha hecho responsable de ninguna forma. De ninguna. Entonces aquí el llamado es a la autoridad igual a que... Es a las autoridades a que hagan su trabajo, a las autoridades a que de verdad realicen gestiones que no se limiten solo a multar a esta empresa, que exijan a través de los canales la institucionalidad que corresponde, todo lo necesario para que la planta funcione como debe funcionar. Y es ese llamado. Para terminar, vamos a estar atentos a lo que pase con esta situación. Pero Marín, es que cuando se dice la autoridad es como decir un eco, no es nadie. Entonces, ¿quién es la autoridad? Mi pregunta es que el abogado que aproveche del nombre y apellido para cerrar el despacho con eso, porque decir autoridad es como decir un eco, 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 no pasa nada. Entonces, démosle el nombre, démosle el nombre, si es que se puede, si es que se animan, para que tenga una presión real y concreta. Abogada, con nombre y apellido, ¿quién tiene que hacerse presente aquí para que se solucione este problema? ¿Qué autoridad tiene que hacerse presente en este lugar? Nosotros necesitamos que venga a inspeccionar la superintendencia de medio ambiente, porque aquí hay un problema grave de contaminación, no solo en el aire, sino también en las aguas que se vierten. Y necesitamos que la Seremia de Salud también tome medidas más drásticas en contra de la cooperativa. Necesitamos que terminemos con las multas y pasemos al siguiente nivel. Aquí hay que paralizar hasta que se arregle la planta, hasta que se pueda vivir cerca de ella, sin tener que sentir malos olores o estos derrames de aguas servidas que han ocurrido aquí. Ok, Marilyn. Ahí está el llamado de Chancel. Gracias, Marilyn. Manuín Pérez. Gran informe, porque pone en el tapete un tema que afecta a muchos más chilenos de los que usted piensa, y es un tema ciudadano, y nos estamos haciendo cargo, así que el llamado está hecho, y seguiremos esta historia.